...con Margarita Robles, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Ella es secretaria, perdón, es vocal del Consejo General del Poder Judicial, también fue secretaria de Estado de Interior ya hace algunos años. Bueno, llegó este documento de los siete jueces en el que proponían soluciones y hablaban del carácter tan extraordinario de todo lo que estamos viviendo y al final, no sé cómo calificar lo que hizo el Poder Judicial, ¿cómo lo calificaría usted, lo que hizo con ese documento? Bueno, yo no lo entendí mucho y otros vocales tampoco, pero creo que eso es una anécdota. Lo verdaderamente importante es que los jueces españoles, que son los que están a pie de calle, son los que ven cada día los dramas humanos, los que aplican la ley, ponen de relieve una realidad social y dicen que no se puede continuar así, que es imprescindible que haya un debate no solamente social y político, sino también jurídico y que quienes tienen las responsabilidades que finalmente es del Parlamento tienen que poner en marcha una serie de medidas que hagan que estas situaciones tan absolutamente dramáticas desde el punto de vista humano termine. Yo creo que eso es lo importante y es un antabonazo porque precisamente quien lo pone de relieve son los jueces que son los que aplican la ley. El Consejo, en mi opinión, hubiera hecho bien asumiéndolo también, este informe, pero en cualquier caso, como digo, es irrelevante porque lo que importa que son los jueces, ellos ponen de relieve esa enorme problemática y es una obligación de los poderes públicos dar una solución a estos problemas humanos. Bueno, usted dice que yo creo que, sinceramente, hubiera sido bueno que lo hubieran respaldado, sobre todo porque nos hubiéramos dado cuenta de que no solo los jueces, sino los jefes o el órgano que dirige a los jueces, yo creo que hubiera sido muy importante y hubiera sido muy bien acogido, aunque es verdad lo que usted dice, que lo importante es que ya hay jueces que se están dando cuenta de esta situación. Tampoco queremos aquí que haya una lucha entre poderes, porque lógicamente no la tiene que haber, sino tiene que haber una interrelación entre ellos, pero ¿qué se podría hacer? Porque se ha hablado de dación en pago, se ha hablado de una demora, de los pagos, ¿cuál sería la solución? Claro, a los jueces no les corresponde a ellos dictar las leyes, pero sí que hacen una panoplia de ofertas o de posibilidades desde el punto de vista jurídico para dar solución a las cuestiones que humanamente generan tanto drama. Y no solamente estos siete jueces que han hecho este informe, sino también incluso una reunión de presidentes de las audiencias provinciales de toda España han puesto de libre necesidad de abordar jurídicamente este tema. Las soluciones pueden ser varias, y eso corresponde lógicamente al Parlamento y a los grupos parlamentarios ver cuáles son las soluciones más adecuadas. Pero van desde la más extrema, que sería, por decirlo de alguna manera, la nación en pago, o a otras, que puede ser el hecho de que la persona que no puede pagar el crédito hipotecario continúe como arrendataria, o que haya la posibilidad de que los jueces establezcan moratorias en los pagos atendiendo a circunstancias excepcionales, o que incluso los bancos no tengan derecho a ese procedimiento tan especial en su favor. Lo importante, como digo, es que el debate jurídico se haga, que se haga teniendo a las partes en un plan de igualdad, porque es evidente que ahora el ciudadano está en una posición de absoluta minoría en relación a los bancos, y eso es lo que los jueces han querido concienciar. Lo básico y lo fundamental, en mi opinión, es que no se mire para otro lado por parte de los grupos parlamentarios, por parte de los poderes políticos, que se haga ese debate jurídico y que no se tarde más tiempo ya en aportar soluciones y en modificar las normas. Sí, yo creo que esto es lo que, por lo menos, sí se debería aprender de esta lección de las últimas semanas, y es que ya no se puede perder tiempo en este asunto, 500 y pico desahucios diarios. Cuando vemos estas imágenes, señora Robles, usted como ser humano, pero también como dirigente dentro de una de las instituciones más importantes de este país, cuando se ve a esa gente que sale de las casas y que no tiene prácticamente dónde vivir, ¿qué es lo que siente? Pues, efectivamente, es sobrecogedor, porque además es la manifestación más clara de las desigualdades sociales. Y cuando los jueces, que son los que lo viven, los que le tienen que aplicar la ley, son los primeros que dicen, bueno, esto no puede continuar ya, creo que es el momento de que la sociedad, en su conjunto, y que tienen responsabilidad desde el punto de vista parlamentario, tomen decisiones. Ya digo que hubiera sido bueno que el Consejo del Poder Judicial, como tal, hubiera asumido esa propuesta. No lo ha hecho como órgano, pero sí, muchos vocales lo hemos asumido, y ahora es el momento de que quien tiene responsabilidades en el ámbito parlamentario, aborde de una vez por todas soluciones, porque estos dramas humanos no pueden continuar. Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial, muchísimas gracias por estar aquí al teléfono, en el rojo de la edición especial. A ver si estos programas sirven precisamente para sensibilizar todavía más a la opinión pública y a quienes tienen la responsabilidad de poder legislar. Pues eso es lo que estamos intentando. Muchísimas gracias, señora Robles. A ustedes, gracias.